¡Música! Todavía colean los efectos del barotero del CIS que Tezanos presentaba ayer. Ya saben, todo el mundo coincide en que fue una auténtica obra de arte de ensalzación al líder. Pedro Sánchez es el mejor, es el líder mejor valorado y va a ganar las elecciones, va a arrasar. El Partido Socialista va a sacar más escaños que el Partido Popular y Ciudadanos juntos. La verdad es que el resto de partidos todos van a ser un desastre y Pedro Sánchez, con esta gran mayoría que le otorga el PSOE, va a poder negociar con quien quiera y gobernar con quien quiera. No necesitará a los Frankenstein, podrá hacerlo solamente con Podemos o si quiere con Ciudadanos. La verdad es que absolutamente nadie se ha creído el resultado del CIS. Nadie, ni el propio Tezanos. Y no es una forma de hablar, no, no. José Félix Tezanos esta mañana ha sido entrevistado en la cadena SER y él mismo reconocía que no se creía el barómetro que él mismo ha cocinado. Dice que no cree que el PP se vaya a dar el batacazo que augura el sondeo que ha publicado. Dice que no sabe el voto oculto de Vox cuánto va a suponer, pero que puede ser muchísimo más. Y que no sabe absolutamente nada de lo que vaya a pasar porque hay un 40% de personas que todavía no ha decidido el voto o no lo confiesa. La verdad, el propio Tezanos no se cree sus propias encuestas y sin embargo, pues ahí está, pagada con dinero público. En fin, nos ocuparemos de los preparativos para estas elecciones. Ya saben que estamos a punto de entrar en campaña electoral, aunque no lo parezca, todavía no lo estamos. Pero bueno, vamos a estarlo oficialmente. Y nos seguiremos ocupando del juicio del procés, del intento de golpe de Estado en Cataluña, donde hoy hemos podido escuchar a los policías que reconocían que les estaban espiando los propios Mossos de Escuadra. El auténtico paroxismo. En fin, asuntos varios de los que nos ocupamos en Distrito Televisión. Bienvenidos a los intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TTT de Madrid o si lo prefieren, vernos desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o eldistritotv.es. Saben que nos pueden encontrar en YouTube, en Distrito TV, en Twitter, arroba losintocablesTV, en Facebook, Distrito TV o si quieren enviarnos todos sus mensajes a través del WhatsApp 669-7286-73. Y de inmediato entramos en materia, pero antes, si me los permiten, querría hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Les ha surgido algún imprevisto? Se lo digo porque en Anticipos Alcalá tienen la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, han solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resuelven sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la Mesa de los Intocables, esta noche nos acompaña Alex Navajas. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Encantado de tenerte aquí. Gracias por acompañarnos. Así es, igualmente. ¿Qué tal, Carlos Cotón? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. A ver qué nos depara esta noche. Luis Magán, ¿qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Un placer estar. Y Luis Trejo, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, don Javier? Francisco. Muy buenas noches. ¿Cómo? Francisco. ¿Cómo te he llamado? Luis. Luis, ¿te he llamado Luis? ¿Por qué te llamas Luis, Francisco? Porque acabas de presentar al compañero. Es verdad, he mezclado con ambos. Bueno, Paco. Efectivamente. Queda resuelto. Estupendo. Igual que ha quedado resuelto todo el tema del CIS. Fíjense, ayer ya les contábamos en la escandalera que se había desatado y resulta que todavía siguen coleando esos mismos ecos. Ahí tienen los datos. Tenemos un barómetro que dice que el Partido Socialista es el gran triunfador. Entre 123 y 138 escaños, la verdad es que allí la cocina de Tezano se ha sobrado un poquito. Las horquillas son realmente amplias. Le da hundimiento al resto y ofrece unos datos que permiten saber que el Partido Socialista puede gobernar con Podemos o puede gobernar con Ciudadanos o puede gobernar con el grupo Frankenstein. Es decir, lo que él realmente quiera. La verdad es que a nadie ha convencido este CIS. Todo el mundo dice que no se cree los resultados que está arrojando, hasta el punto que el propio José Félix Tezaros, que hoy ha sido entrevistado en la cadena SER, reconocía que él tampoco se lo creía. Que ni pensaba que el PP fuera a darse ese batacazo, ni sabía hasta dónde podía llegar Vox debido al voto oculto. Hombre, yo creo, yo por ejemplo, los datos son los datos y los datos están obtenidos científicamente, responden a un procedimiento de obtención de los datos muy riguroso y en este caso a un sistema, a un modelo de imputación que utiliza nada más ni nada menos que 104 variables documentadas. Es decir, que no es una cosa alegre. Ahora, yo veo los datos, como cualquiera que puede ver los datos, y a mí hay cosas que me llaman un poco la atención. ¿Como cuáles? Por ejemplo, yo no acabo de ver claro que el PP haya caído tanto. Es una opinión personal, no es una opinión científica. Los datos son los que han salido. Yo también tengo la impresión de que Vox puede sacar más de lo que dicen las encuestas, lo que dicen los datos en este momento, que puede tener un voto oculto. Esto es como aquel que va al médico, porque tiene toda la garganta irritada, y el médico se la mira y dice, oiga, hágaselo mirar esto. Dice que no me creo esto que dicen, pero si lo ha dicho usted. A ver, Paco Francesco, ¿cómo lo ves esto? No me digas que no es de chiste. La verdad que es de chiste, porque se está poniendo el parche antes de tener la herida. Es decir, está justificando la posibilidad de tener unos resultados parecidos a los que ocurrió en Andalucía hace unos meses. Pero a mí me parece de chiste todo el CIS entero, porque al final lo que ha hecho el Partido Socialista con poner un comisario político al frente del CIS es deteriorar la encuesta pública por excelencia que nos daba los principales valores de la economía española. Pero es que hay dos cosas muy importantes que hay que resaltar, y es el 41% de personas entrevistadas, que estamos hablando de unas 6.500, 6.700 personas que no saben a quién van a votar, que aún no tienen decidido su voto, que probablemente decidan a quién van a votar el último día antes de las elecciones o las mismas elecciones. Y luego hay otro tema que ha pasado bastante desapercibido, y son los errores. Cuando tú coges el estudio del CIS, lo lees y ves la estratificación de la muestra, te das cuenta del margen de error tan excesivo que hay. Hay un margen de error del 7, del 8, del 9, incluso en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, llega hasta el 10%. Esto es una verdadera barbaridad, ¿no? Es una verdadera barbaridad. Y de hecho, ayer cuando se conocían los datos, la misma ministra Portacoz del Gobierno, ya decía que no se fieba mucho y que las verdaderas encuestas, cuando se van a dar, es en las urnas. A lo que respondía Adriana Lastra, diciendo que esto afuja a la llegada de la ultraderecha, que viene la ultraderecha. Pero el CIS en sí manda dos mensajes muy claros. El primero es que es necesario un gobierno entre Partido Socialista y Ciudadanos, y eso lo deja bastante claro. Y el segundo mensaje es que viene la ultraderecha, que Vox tiene entre 29 y 37 diputados, que tiene la posibilidad de subir más, y que al votante de centro-derecha de toda la vida, es decir, no me refiero al que está votando en estos momentos a Ciudadanos, sino al que ha votado toda la vida al Partido Popular, puede llegar un momento en que se vea desencantado votando al Partido Popular y opte por votar a Vox. Para mí, esos dos mensajes son los más claros que veo en el CIS. Luis, ¿cómo lo ves? Es sorprendente, digamos, que una encuesta de esas características, con más de, o cerca de 17.000 encuestados, su propio presidente no confíe en los datos que gestiona y que vuelca. Lo que nos parece ya una broma, una broma un poco macabra, es que ha desaparecido cualquier vestigio de respeto que se le tenía al CIS. Yo creo que la aparición y la incorporación de Tezanos ha ocasionado que nos lo tomemos ya a Guasa, cuando aparece una encuesta de la dimensión, aunque sea más pequeña o más grande, de las dimensiones que hace el CIS. En cualquier caso, la cocina que hace Tezanos huele fatal, huele muy mal. La cocina que está haciendo parece que es un precocinado, que yo no sé si porque con los elementos que está trabajando están pasados de fecha de conocida o qué, pero huele francamente mal. Y luego ya encima, no solamente eso, la opinión esta era la de ayer y hoy, con la intervención suya en la cadena SED, ya remata. Es decir, que él no cree dos argumentos de mucho peso, que es la argumentación de que el Partido Popular se desploma considerablemente y que Vox va a tener un voto oculto, que tiene un voto oculto sorprendentemente fuerte, es absolutamente inconcebible. Yo estoy con mi querido amigo Luis Francisco en el hecho de que hay varios mensajes en esta encuesta. Y yo creo que por lo menos a mí los que más me sorprenden, los que más interés me suscitan son, por una parte, que da al PSOE como ganador, que es una constante que están dando todas las encuestas, y que puede ser un ganador que llegue a darse la posibilidad de que no gobierne, como en Andalucía. Pero ¿de verdad va a ganar el Partido Socialista? Vamos a ver. ¿También lo está haciendo Pedro Sánchez como para aumentar de voto? Cuando mucha percepción de muchos ciudadanos es que lo está haciendo rematadamente mal y habría que cambiarle. A lo mejor estamos muy equivocados. Pero la campaña, yo creo que la percepción de la ciudadanía es que la campaña está siendo, primeramente, muy larga y, segundo, está siendo tremendamente desconcertante. Yo creo que Casado no termina de cogerle el punto a la campaña. Ciudadanos está en esa situación que siempre está. Sí, pero me estás contestando en demérito de otros, no en demérito de este que teóricamente surre como la espuma. Pero salvo la intervención que me han dicho que ha tenido hoy en una televisión, en un programa de televisión, Sánchez está tomando una postura de distanciamiento con la campaña, no dando demasiadas muestras ni dando muchos mensajes que yo creo que le favorece. Yo creo que los dos partidos que van a salir, digamos, un poco ganadores de estas elecciones del 28, del domingo 28, yo creo que va a ser el Partido Socialista, no sé en qué cuantía, y evidentemente Vox. Vox sorprende cada día. Es decir, yo me quedé ayer atónito ante las imágenes de Córdoba. Córdoba, no debemos de olvidar que era la capital comunista de este país. Es decir, Julio Anguita fue su primer alcalde hace muchísimos años, con pistola como señora Bascal, que Julio Anguita iba con pistola en aquella época porque estaba amenazada por la ultraderecha, iba con pistola autorizada por el Ministerio Interior. Y en esa capital, que sigue siendo providentemente de izquierda, la capital de la provincia, reunió a centenares de personas, a miles de personas que se quedaron fuera del tal. Entonces, yo creo que, volviendo a la encuesta, yo creo que los dos elementos es en qué medida va a poder, o sea, ganando el PSOE, en qué medida va a poder gobernar a consecuencia de que no se desplomen sus socios prioritarios como puede ser Podemos, o los tipos de compromisos y esas cosas y tal, y en qué medida la irrupción de Vox va a ser más sorprendente de la que ya nos pareció la de Andalucía. Sí, a saber hasta dónde llega. Carlos, ¿qué te parece? Me parece que estamos ante una nueva broma de mal gusto por parte, en este caso, del CIS, con la novedad de que ni el propio Tezano se creen los resultados que preparan. Esa rigurosidad de la que hablaba y demás. Yo destacaría dos cosas del CIS, pero desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno, la primera es que parece evidente que el Partido Socialista está utilizando el Centro de Investigaciones Sociológicas con la clara estrategia de movilizar al electorado de izquierdas y que no se produzca un escenario como el que se produjo en Andalucía, donde la unión del centro-derecha o de las derechas desalojó a Susana Díaz de la Junta. Y yo pienso que el señor Sánchez no debería confiarse porque este efecto que pretende conseguir se le podría volver en contra y que vislumbremos en un corto plazo un nuevo gobierno precisamente formado por Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y la segunda cosa que destacaría, que lo ha comentado don Luis, es que esa degradación y ese desprestigio de las instituciones que está realizando este gobierno con el claro ejemplo del CIS, en mi opinión lo único que hace es darle el discurso y preparar el discurso a partidos como Vox, que son partidos que han cuestionado firmemente la utilidad de ciertas instituciones dependientes del Estado y han dicho abiertamente que hay instituciones que deberían cerrarse. Entonces, claro, la gente ve el bochorno de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas y yo entiendo que decida comprar o aceptar mensajes como el de Vox de que hay que cerrar ciertas instituciones para que no sigan actuando en beneficio de los partidos políticos. Es que ese bochorno lo estamos pagando con nuestros impuestos, estas encuestas. Además, una millonada. Sí, sí, Alex, ¿cómo lo ves? A ver, a mí hay una cosa, lo primero que me ha llamado la atención, el CIS siempre se ha llamado el CIS y todos lo conocemos como el CIS, ahora se le ha puesto un apellido, el CIS de Tezanos, lo cual ya me parece muy sintomático, es decir, es que no existía, no era el CIS de López, ni el CIS de Pérez, ni el CIS de Rodríguez, pero ahora es el CIS de Tezanos. Porque sus directores eran desconocidos, eran funcionarios que hacían su trabajo. Por primera vez se ficha a un miembro de la ejecutiva del partido del gobierno, sociólogo ya especializado en este tipo de componentes para que dirija esto. Exacto, entonces llama la atención, bueno, yo creo que fíjate Javier, no solo por eso, sino también por el desprestigio en el que está cayendo una institución como el CIS, lo cual me parece tremendamente injusto para los profesionales que trabajan ahí y que hacen su trabajo y no se dedican a cocinar ni a favor o en contra de nadie, y tiene que ser muy humillante y muy frustrante ver que tu trabajo como profesional, después de pasarte horas entrevistando, analizando, no sé qué, tal, 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 pues, oye, por arte de Luis Luis López, pues sale otra cosa, ¿no? Entonces, eso es lo primero, el CIS de Tezanos, ya eso debería llevarnos a una preocupación. A ver, a mí con los últimos CIS de Tezanos me pasa que, la verdad, me niego a comentarlos, porque, y en general, fíjate, con todas las encuestas, porque es que son tan variadas, son tan… Entonces, yo lo que sí diría es, si Tezanos acierta, bueno, pues muy bien, pues lo reconoceremos, oye, pues acierta o se aproxima, oye, pues ha hecho usted un buen trabajo. Ahora, si falla clamorosamente en una Andalucía, por dignidad debería dimitir, porque si… Después de Andalucía no lo hizo. Bueno, pero es que esto ya es más gordo, o sea, quiero decir, es que esto es toda España, entonces, yo creo que si tiene un mínimo de vergüenza torera, si yo dirijo una institución con los medios que tiene el CIS, hombre, y no me equivoco por un 3, 4, 5%, sino por un 40, 50%, yo creo que una persona con un mínimo de dignidad dimitiría. Pero bueno, y simplemente, creo que tienes razón lo que tú has dicho, una cosa son las encuestas, y el otro día lo debatía con uno por Twitter, que decía, es que usted no se cree en las encuestas. Pues no. Entonces, bueno, pues yo me creo otra serie de inputs o de señales que se van viendo, que, bueno, pues quizás no sean seguramente científicamente irrefutables, pero pueden ser interesantes. Por ejemplo, tú lo comentabas antes, yo sigo, por ejemplo, en Instagram a todos los partidos principales en sus cuentas. Y sí, la verdad es que a mí me llama mucho la atención ver cómo Vox, pues ayer en Córdoba, llena el auditorio y cientos de personas fuera. Pero es que antes en Cuenca, pero es que antes le paran a, para a Santiago Abascal a tomarse un café en Tarancón y le tiene que improvisar un... Y luego, bueno, pues veo la realidad de Podemos. Pablo Casado ni en sus mejores sueños llena lo que está llenando a Abascal. Ahora, no hablemos de Podemos, que la semana pasada, por ejemplo, les vi en Instagram que estuvieron en La Coruña. Bueno, pues un auditorio muy discretito. Entonces, es verdad que creo que hay una grandísima incertidumbre. Creo que hay mucha gente, a lo mejor, que todavía no ha decidido su voto. O los que lo han decidido no lo dicen, no dicen a quién van a votar. Pero creo que el 28 va a haber sorpresas. La verdad es que estamos a punto de iniciar una campaña electoral que va a ser bastante determinante. Estamos en una situación electoral realmente compleja. Además, después de unos resultados del CIS que vienen a decir que efectivamente Pedro Sánchez gana y que puede pactar con quien quiera, tanto con bloques de izquierdas como con bloques de derechas. Es decir, que de él dependería establecer el modo de gobierno que quiera tener. La verdad es que en estas circunstancias todos los partidos están ultimando ya todos sus preparativos de cara a una campaña y van haciendo declaraciones. Esto es lo que ha dicho el día como hoy. Las urnas no se llenan de datos, las urnas se llenan de votos. Y si no queremos involución, movilización y confiar en el único partido que puede sumar más que las tres derechas, que es el Partido Socialista Obrero Español. Han cambiado la cocina de la cocina. O sea, esto ya es esferificaciones, nitrógeno líquido. Esto ya es un laboratorio culinario que ni Ferran Adrián. Es tan urgente sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa y es tan grave lo que ha hecho durante estos meses que tampoco hace falta exagerar demasiado ni en los adjetivos ni en las imágenes. La gente puede cambiar la historia a partir del día 28 y nadie, nadie puede cambiar ese derecho al voto. Porque estamos cansados de escuchar a los tezanos de la izquierda, a los tezanos de la derecha, intentando meternos el miedo en el cuerpo, permanentemente en los periódicos, publicando encuestas todos los días para decirnos qué es lo que tenemos que votar. La verdad es que escuchamos a los políticos, bueno, y tanto da lo que estén diciendo, puesto que me da la impresión de que nadie es consciente exactamente de cómo va a terminar todo esto. Que Vox va a ser determinante es un hecho, pero ¿hasta qué punto? Hombre, ahí tenemos un 41% de indecisos que puede ser bastante interesante, porque Vox habrá en alguna de las provincias que saque el primer escaño y luego pueda llevarse los restos, con lo cual la gran sangría que se produciría sería por la parte baja y le tocaría a Podemos. Por eso el macho alfalfa está tan cabreado consigo mismo, con la secta y con todos los medios que lo apoyaban en su momento. Pero yo creo que aquí lo importante es que los tres partidos del bloque constitucionalista lleven una campaña que sea muy pareja, que no se ataquen entre ellos y realmente quieren desalojar, como decía Villegas hace un momentito, a Sánchez de Moncloa, porque como empiecen a atacarse entre ellos, al final la gente no va a terminar votándolo o el indeciso no los va a votar. Porque van a decir, bueno, ¿cómo voy a dar el voto aquí o cómo van a gobernar estos si realmente se están pegando entre ellos? Entonces, creo que también la batalla se puede jugar en el cara a cara, es muy importante que los españoles pudiéramos ver un debate entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Es muy importante porque me consta que el gurú mediático, comunicativo, llamémoslo como queramos, de Sánchez, me refiero a Redondo, no lo prepara, no prepara las entrevistas de Sánchez, no le prepara posibles preguntas, no le prepara repreguntas, con lo cual Sánchez trata de eludir en todo momento a la prensa y entrevistas. De hecho, hoy ha tenido una entrevista en un medio y lo han pillado por dos o tres veces con el famoso relator y sobre todo con el tema de los indultos a los que han intentado dar un golpe de Estado y que ahora está juzgando el Tribunal Supremo, en el que ha dicho que palabras textuales de Sánchez, y abro comillas, abro comillas porque esto es muy importante, en estos momentos le toca el turno a la justicia. Más adelante el gobierno deberá pensar y tomar una decisión al respecto. Ojo, que el que vote a Sánchez está votando indulto, está votando indulto. Fíjate, me estaba acordando de una anécdota que me pasó ayer por la tarde. Por una serie de circunstancias tuve que ir a un convento de monjitas, aquí en Madrid, no diré cuáles, donde viven unas 25 monjitas de 70 y pico para arriba. 70 y pico es la más joven, la mayor creo que tiene 100. Y hablando de una monjita de 92 años, me dijo una cosa que yo no sabía, y es que, por lo visto, desde hace 40 años, cuando son las elecciones, como ellas no conducen ni tienen coche ni nada, desde hace 40 años hay afiliados del PP que las recogen y las llevan en su coche a votar, para asegurarse el voto de las monjitas estas. ¿Votan al PP? Votan al PP. O le cambian los sobres, como hacía la socialista. Pero ayer, la monja de 92, con una sonrisa maliciosa, me dijo, sí, sí, a mí me van a llevar los del PP, pero voy a votar a Vox. Quiero decir, que un chaval de 18, 20, 20 y pico años, que vota por primera vez o segunda vez, pues vote a Vox, pues bueno, a Podemos, a quien sea. Pero que una señora, una monja de 92 años, que lleva 40 años votando a Alianza Popular y al Partido Popular, cambie el voto a Vox, una señora de 92 años, con la cabeza muy lúcida y que se enteraba de la actualidad porque ve las noticias y se informa y tal, y dijo, voy a votar a Vox y me van a llevar los del PP para que deposite mi voto a Vox. En fin, están cambiando muchas cosas. Los líderes políticos son conscientes de ellos, son conscientes de ello. Pero hay una gran incertidumbre y me parece que eso no lo puede saber ni Tezanos, ni el Michavila, ni lo sabe nadie, ninguna casa de encuestas es capaz de decir lo que va a pasar el 28 de abril. Ahora, coincido contigo, es verdad, la izquierda está haciendo una gran movilización. Creo que la semana que viene o dentro de un par de semanas han organizado un encuentro de artistas e intelectuales para votar a favor de Sánchez. Me imagino que los mismos de la ceja, los de la ceja, exacto, los que ven que sus subvenciones en muchos casos pueden estar en peligro. Y bueno, pues van a hacer un... Oye, que por supuesto es perfectamente lícito y que hagan lo que les parezca oportuno y si quieren apoyar al presidente Sánchez, pues estupendamente. Pero ven, la izquierda se está movilizando porque teme que una abstención por parte del votante de izquierda sabe que beneficia a la derecha. Más que una desmovilización, quiero decir, una... Yo creo que teme más el desplome de Podemos, fíjate. Y lo que intentan es rascar todo lo que puedan, el Partido Socialista, recuperar todo lo que pueda a la medida de lo posible, votos de Podemos. Es que todo el desplome de Podemos se le está atribuyendo al PSOE. Y no necesariamente va a ser así. No, puede irse a la abstención o puede irse a otros... Tenemos un ejemplo importantísimo en Cádiz, donde Podemos perdió dos escaños que ganó Vox, porque Vox tiene un voto muy transversal. Pero como ha dicho Pablo Iglesias, en el corte que hemos visto antes, a partir del 28 va a cambiar la vida de la gente, salvo la suya que ya cambió hace unos meses a bastante mejor. Aparte de Padre Fabián Números, que es extraordinario, no vive del todo mal el señor Iglesias. Pero lo que dice Alex Tierrazo, es decir, hay una incertidumbre con respecto a lo que se considera que son unas elecciones trascendentales, unas elecciones mucho más trascendentales de lo que ha habido en otros procesos de votación, y sobre todo en un periodo que llevamos ya en tres años, si no me equivoco, cuatro gobiernos, tres, cuatro gobiernos. Esa sensación de incertidumbre hace lo que dice don Carlos, que es que el IBEX, Europa, y yo probablemente incluso pienso que la zarzuela apuesta por un gobierno que transmita la serenidad y el apaciguamiento que se necesita, y un gobierno de largo recorrido que sería lo que supuestamente ellos piensan que sería Partido Socialista Ciudadano. De hecho, la IBEX Morgan ayer se pronunciaba sobre esto que tú estás comentando, y ellos ven con buenos ojos, estamos hablando de IBEX Morgan, algo tienen que decir estos a nivel mundial y en la economía de todo el mundo, se estaban posicionando a favor de un gobierno socialista y de ciudadanos. Otra cosa es lo que realmente nos interesa a los españoles. Eso se ha notado mucho en los medios de comunicación, es decir, el periódico El País, en un momento determinado, inesperadamente, yo soy lector de todos los periódicos, pero me fijo en un periódico en el que he trabajado durante muchos años, de pronto, inesperadamente, sacó y defendió y sostuvo, digamos, un poco la prevalencia, el interés de un gobierno entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Ese es el mismo mensaje que manda el CIS, porque dice, señores, ustedes quieren que gobernemos desde el punto de vista constitucional, pero la única vía que tenemos es que nos apoye Ciudadanos. Ustedes quieren que sigamos en el monte, como bandoleros, entonces, que no nos apoye Ciudadanos. Esa es la idea que busca el CIS. Exacto, esa es parte de la estrategia, pero a mí por eso, a mí me parece un engaño cuando se habla de las tres. Sí, no, no, sí, estoy de acuerdo contigo. No, no, cuando se habla de las tres derechas, me parece que es un engaño en sí mismo, porque yo en todo caso veo dos, una no la veo, la naranjita no la veo. Yo tampoco. A mí me sorprende, estos días hablas con mucha gente, periodistas, gente de la calle y sale el tema de la política y tal, y veo mucho votante del Partido Popular o exvotante del Partido Popular, que a lo mejor en las últimas elecciones ha votado a Ciudadanos o se está planteando, y ahora está dudando entre Ciudadanos y Partido Popular o incluso Ciudadanos y Vox. Entonces, vamos a ver, humildemente creo que lo lógico sería si dudaras entre Partido Socialista y Ciudadanos, pero no entre Ciudadanos y Vox. Entonces, creo que algunos tienen una caraja mental bastante importante, y si no, bueno, pues que se lean cuáles son las propuestas electorales de Ciudadanos, sin ir más lejos, bueno, pues la semana pasada con todo esto que se montó con el tema de la eutanasia, Ciudadanos salió a decir que ellos, por supuesto, quieren impulsar una ley a favor de la eutanasia. Muy bien, están en su derecho a hacerlo. Me parece que el votante conservador de toda la vida del Partido Popular no es lo que quiere, pero en fin, que cada uno busque lo que quiera. Independientemente de los estudios de dudosa calidad del CIS, lo decía antes don Javier, que preguntaba, ¿cómo el PSOE puede salir primero en las encuestas del CIS? Pero ojo, ya no es solo en las encuestas del CIS, es que todas las casas de encuesta, desde Sociométrica, Gatres, están dando un porcentaje al PSOE de en torno al 30%. Y a mí me asombra, a mí me encantaría preguntarle a los ciudadanos qué ven en un partido y en un presidente que se ha apoyado durante estos 10 meses en lo peor que tiene España, ¿no? Que son aquellos partidos políticos que la quieren romper y partidos políticos, como es el caso de Billu, que a día de hoy sigue sin condenar la actividad terrorista. Te voy a responder, fíjate, para ese 30% supuestamente de votantes del PSOE, lo peor de España no es Billu o Esquerra o Podemos, lo peor de España es el Partido Popular y lo que hay es a la derecha. Es decir, para muchos votantes socialistas, no incluido por supuesto a todos, es peor un tío del Partido Popular, al que inmediatamente se califica de fascista, no llegamos ya a uno de Vox, que uno de Billu. O sea, Billu, bueno, es un chico díscolo. Un descarriado. Sí, un descarriado, un tío díscolo, pero ya han pasado página, ya son demócratas, tal, pero el de Partido Popular es un franquista. Y entonces, insisto, no para todos los votantes de PSOE, por supuesto, pero creo que para una parte importante de la izquierda sí. Y hasta que ese votante de la izquierda no se dé cuenta de que con la unidad de España no se puede jugar porque no es un tema de izquierdas o de derechas, es un tema de españoles. Punto pelota. En todo lo demás podemos discutir, en política económica, educativa, tal, lo que quieras. Pero en la unidad de España creo que tendríamos que tener todos, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, una idea clarísima, dejando fuera simplemente a los separatistas. Pero creo que desde Podemos hasta Vox, la idea de la unidad de España debería estar clarísima y lamentablemente no está. No está clara. Hay una cosa que refleja el CIE, un detalle, es una curiosidad, que dice, ¿a qué partido no votarías nunca? Y el mayor rango sale Foro Asturias, seguido de Unión de Pueblo Navarro y con un cuarenta y tantos por ciento, en la mitad de la tabla, Bildu, cuando realmente debiera ser el primero de los partidos que saliera el que no votar nunca. Te quiero decir, porque al final, aquí lo que estamos hablando es de dónde sacan la muestra de las encuestas. ¿Dónde sacan la muestra de las encuestas? Porque lo que sí que tengo claro es que a partir del día 27 de mayo, las demoscopias se tienen que reinventar a sí mismas. Las demoscopias tienen que empezar a echar mano del Big Data, tienen que empezar a echar mano del geomarketing, del geoposicionamiento y tienen que aplicar eso a las redes sociales, que es donde realmente está el movimiento político y es donde se puede palpar realmente cómo fluye o cómo va o las tendencias de votos o las tendencias en intención de voto, que es lo que al final miden. Se tienen que empezar a olvidar de las encuestas clásicas, de las muestras clásicas, se tienen que olvidar de esa manipulación que están haciendo las encuestas con los famosos tracking, que los tracking, no, claro, es que el tracking, tú haces una encuesta con base en el 1 de marzo y quieres llevar esa encuesta viva hasta el final de las elecciones, pero tú lo que vas haciendo son 200 encuestas todas las semanas. Si no haces esas encuestas sobre la misma muestra, tú nunca vas a saber cómo está evolucionando la población. Si amplías esa muestra en 200 a diferentes personas, lo que estás haciendo es una microencuesta que no refleja absolutamente nada. Es cambiar el campo sobre el que estás trabajando. Fíjate que, por ejemplo, estoy de acuerdo contigo en que hoy en día hay muchos más factores, y yo lo he dicho antes, que hay que tenerlos en cuenta, por ejemplo, efectivamente, redes sociales. Pensando, por ejemplo, en Instagram, que es la red social de los jóvenes, de los menores de 30. Vox, que es un partido que no olvidemos, que todo el mundo habla de Vox, Vox no tiene representación parlamentaria. O sea, los de Vox son unos outsiders, no la tiene. Entonces, Vox ahora mismo es el partido por lo visto número uno en Instagram. Cuando las redes sociales, hasta hace bien poquito, eran de Podemos, especialmente Twitter. Y Twitter sigue, en cierto modo, siéndolo. ¿Sabes qué tiene un video ideal? Porque el Partido Popular, Ciudadanos y PSOE, prácticamente renunciaron a ellas, o no la saben manejar. Y esto me lo decía el otro día, por cierto, un senador del Partido Popular, que no tenemos ni idea de nombre, sí, Casado, pues que viene precisamente de la dirección de comunicación del partido, está tratando de rejuvenecer eso. Pero bien, el Partido Popular, por ejemplo, no sabe manejar las redes. Entonces, es verdad que hay que tener eso en cuenta. Lo que pasa es que, claro, un partido que no tiene representación parlamentaria en España es el partido con más seguidores en Instagram de España. O sea, es una cosa absolutamente... Pero porque Manuel Mariscal lo está haciendo muy bien. Sí, o lo que sea, pero... Es un joven al que hay que reconocerle ingenio, creatividad y ganas de trabajar, porque empezó, sin cobrar un duro en Podemos, a ganar un sueldo de... Perdón, en Vox, a ganar un sueldo de milurista y sigue ahí el tío echando horas y trabajando. Pero al margen de eso, aparte de las opiniones, hay datos que son irrefutables. Es decir, hay datos que te permiten tener una visión de la situación realmente. Hace poco nos decían, Vox, un miembro de mucho mando en Vox, nos decía que antes de las elecciones de Andalucía escasamente llegaban a los 3.000 militantes. Cinco meses después, si no, ¿cuántos meses han pasado? Casi 30.000, si no, los han superado. No, 42.000. 42.000 militantes. El crecimiento que están experimentando es... Es tremendo, y eso es así. Y luego, lo que decía Carlos, la movilización del PSOE, es verdad lo que decía, vamos, apoyo lo que decía Alex, es a consecuencia de que el grito de que vienen los fachas es muy movilizador. Por una parte, muy movilizador. Y luego, eso es movilizador en la medida de que seguimos en las trincheras de la guerra del 36, del 36, 39. Es decir, hay mucha ciudadanía que ha nacido 50, 60 años después que todavía tiene la mente en la memoria de hace 80 años. Eso es terrible. ¿Sabes cuál es la diferencia? Al menos en lo que es la derecha. Lo peor que tú le podías decir ahora a un político del Partido Popular era fascista o franquista. Perdón, se lo hacía encima. Sí, es verdad. Le entraba el canguelo. Bueno, yo creo que la gente ya... Y ese botón, digamos, funcionaba. En el momento en que tú decías una cosa que era distinta a lo que yo pensaba, doy al botón de fascista y ya te tengo anulado. Pero eso cada vez menos. Pero, ¿qué ocurre? Que eso con el Partido Popular sí ha funcionado. Pero con Vox, ¿no? Y les ha tenido cogidos por donde sea. Bueno, ahora, la verdad es que los de Vox parece que han superado ese miedo y hay mucha gente que está harta de decir, oiga, mire, a mí, déjeme pensar como me dé absolutamente la gana sin necesidad de que usted me llame facho. Ahora te aguantan la mirada los de Vox y Aznar. Te aguantan la mirada para que les llames lo que les tengas que llamar. En fin, la verdad es que estamos hablando de encuestas, de trackings, de opciones, de mensajes electorales. Pero, ¿qué pasa acerca de las auténticas propuestas? Esta semana hemos tenido ocasión de hablar de algunas propuestas de carácter económico. Bajada de impuestos es lo que se promete. Bueno, salvo el Partido Socialista, que sabemos que nos trae una enorme subida de impuestos y que ya está materializando con estos viernes sociales, es decir, aprovechando los consejos de ministros para hacer publicidad electoralista, el resto de partidos habla de bajadas. Hoy mismo era Pablo Casado, del Partido Popular, que le hablaba de una bajada masiva de impuestos. Pausa y les contamos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montif. Una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montif. Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de la luz oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, la luz oriental en el Distrito Televisión. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien, por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado, la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el endacario más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rapor. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta. Todos los domingos, de 10 a 12.